Te llevo a los infiernos, ella es tu adicción, vive la vida loca, vive la vida loca y te doleras. Cuando tú me miras se me sufre el corazón, la noche en la que te suplico que no estoy bailando, ya no puedo más. Yo quiero estar y voy llamando en blanco, solo con pensarlo se acelera el pulso, despacito, así, pero no suelto. Y ahora, será, he querido volver a vivir, y será la que me quiere a mí, he querido volver a vivir.